Con motivo del estreno en México de la película de Revenant, El Renacido, el director Alejandro González Iñárritu y el actor Leonardo DiCaprio ofrecieron una conferencia de prensa donde pormenorizaron información sobre la cinta en la que hicieron mancuerna. La razón por la que trabajas con alguien no es solo porque han ganado un Oscar o un premio, más bien son artistas fantásticos. Yo creo que Alejandro es uno de los directores más fantásticos en esta era. La cinta El Renacido se encuentra nominada a 12 premios Oscar en su octagésima octava edición. Y el reconocimiento de 12 nominaciones es el resultado del trabajo de un equipo que tuvimos todos, todos los que nos involucramos por tanto tiempo, con tanto esfuerzo. Entonces ese reconocimiento es una celebración al trabajo en su totalidad y eso me llena de orgullo y de mucha satisfacción. Entre las categorías a las que se encuentra adscrito el filme protagonizado por Leonardo DiCaprio destacan Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Fotografía y Mejor Edición de Audio. Nosotros hacemos todo el trabajo y depende de las otras personas si la película merece este premio o no está en manos de otras personas. Yo creo que esta película no se debe discutir, si se va a ganar un Oscar o no, sino más bien lo que contribuye a esta película. Iñárritu subrayó que al revisar lo filmado, tanto él como los productores comprendieron que el peso de esta historia estaba sostenido por la gran interpretación de un actor de la talla de Leonardo. La película, repito, es una película que tiene por un lado una cuestión muy física, muy sensorial y todos estos elementos son parte de lo que somos nosotros, nuestra saliva, nuestro aliento, nuestro oxígeno, nuestro vau. The Revenant recaudó poco más de 89 millones de pesos en su primer fin de semana en México, con lo cual se ha convertido en la película más taquillera de González Iñárritu proyectada en el país. Trabajar con Alejandro para mí fue un sueño hecho realidad. Yo creo que nadie más pudo haber logrado lo que él logró con esta película y me gustaría volver a grabar con él en alguna otra ocasión. Con información de Ana Lucía Altamirano y Zajib Ramírez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.